¿Quién trae el lado artístico de tu familia? Ay, cabrón, güey. Me diste la pregunta buena porque la verdad es que... Porque no tiene que ser alguien que sale en la tele o algo. Alguien que le gustaba, era una pasión de la lectura, al que pintaba. O sea, tiene mucho que ver con esas influencias que tú tienes en tu vida. Claro, yo puedo pensar en mi abuelita Pi, que recién cumplió 90 años. Bendito Dios, qué bendición. Una bendición total. Y ella sí, siempre, siempre, siempre un libro en la mano. O sea, leí una cantidad de libros que no me podía ni imaginar. Y también hacía mucho esto. ¿Qué harás de cuenta? Cuando fallece mi abuelito, que yo tenía 7 años... Hace bastante. Hace mucho. Nos fuimos a vivir un año a casa de mi abuelita en esta etapa de duelo y todo. Claro, mi familia entendía la gravedad del asunto, lo que acaba de pasar, pero yo de niño no, güey. De niño te cuidan. Y yo ese año lo recuerdo como bien bonito. Y días en la alberca, güey, todo. Y mi abuelita, en su casa hay un jardín muy grande. Todo alrededor de la casa es un jardín. Entonces, yo me acuerdo mucho de estar con mi abuelita, ella regando las plantas, y empezar a contar historias. Y es que aquí hay nomos, y es que hay un río secreto. O sea, toda la imaginación... Estoy entendiendo muchas cosas de tu vida. Pero haz de cuenta que yo... O sea, y todo así, en una... O sea, esa parte de imaginación, a lo mejor, ella no le tocó escribir alguna novela, pero la imaginación... Pero tenía mucha lectura, y tenía... Sí, nos inventaba los cuentos, todo, güey. Y a mí me encantaba. Pues entonces es una influencia en tu vida. 100%. Además, un poco más adelante... Siento yo que cuando eres niño, güey, pasa mucho. Que qué padre que pinte, qué padre que toque un instrumento, qué padre que escriba. Pero empieza la adolescencia, y como que los adultos lo empiezan a ver un poco más de cuidado. Como que, oye, está bien, güey, pero ya que vas a estudiar, güey. O está bien, pero como un hobby, ¿no? Y con mi abuelita siempre lo... O sea, yo creo que es la única persona en la que puedo pensar que yo, en una etapa de adolescencia, tuviera una aspiración creativa, y que ella lo tratara con toda la seriedad del mundo, güey. O sea, de que... Pero qué vas... O sea, cómo lo vas a hacer, güey. Para hacer tu película, para escribir, para... O sea, nunca hubo una duda. Nunca, nunca había escuchado. Y es muy importante en esa etapa. Importantísimo. Hasta de ti mismo, cabrón. Porque te dio como que el background y como que el avance. Oye, güey, sí se puede, ¿eh? No nada más es estudias tu carrera y esto lo ves de hobby. O sea, tú puedes hacer esto una carrera formal. Exacto. Pues existen personas que hagan esto, güey. Pues tú puedes hacer una más, güey. Y eso sí fue como un espaldarazo, digamos, creativo, pues... Invaluable para mí, güey. Y lo hacía de forma explícita y también implícita, ¿verdad? En muchas pláticas, mucha etapa de mi vida, sobre todo mis textos tempranos, era imprimirlos e irse a llevar a mi abuelita. ¿Cómo ves, güey? Y ella era la primera lectora, mi primera edición. Haz de cuenta que la hacía ella con la pluma en la mano. Pero a ver, ¿cuándo pasó eso? Pues en la etapa donde yo estaba más o menos a la mitad de la carrera. Fue cuando... ¿20 años más o menos? Más o menos. En la preparatoria sí alcancé a hacer un intento mal hecho de John de Cinde que... De escribir, de ser escritor. Sí, pero yo lo que quería en ese entonces era ser director, compadre. Que todavía tengo esa aspiración. Claro. ¡Gracias por ver el video!